Ayjada ¿Un pollo? Ay, lo que me gusta es mirar, ¿dónde conseguiste el gorrito? En la India ¿Dónde está en la India? Bueno, aquí estamos, aquí estamos los que tenemos que estar Yo la llamé Esa es de cerca, es Roby, ¿qué ves? Ya va Cuando ya se vaya a terminar el diario El último sé ¿Dónde te pones vos ahí? No, dale ahí Que la vela vaya cogiendo cuerpo, a que derrita un poquito Ya se apagó No, no, casi no hay viento Quédate para ahí, cabeza, quédate para ahí todo el fin Dale ahí, a que coja cuerpo Que coja cuerpo No te arreglen yo para allá, no te arreglen mucho para allá No, 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 deja que, deja que, deja que, pongan la mano Por la puerta, por la puerta es que... No, no se aguanten ahí, no Ahí, por la puerta Así que queda así que... Ajá, vamos a hacer una cosa muy fácil Vamos a hacer una cosa muy fácil